Bueno, Gastón hoy se abrió el marcador para talleres con un gol tuyo. Sí, el gol es un accidente del juego, lo puede hacer cualquiera. Lo importante es que sirvió para ganar, si no, no hubiese servido nada. Bueno, partido muy peleado, sobre todo tu posición ahí con delanteros grandes que tiene Avellaneda. ¿Cómo subió desde ahí abajo? Sí, el partido fue trabado, ¿viste? Uno siempre planifica la semana para salir a jugar y evitar el roce. Pero, bueno, a veces se da trabado y hay que lucharlo y el equipo está dispuesto cuando hay que luchar, el equipo lucha. Bueno, segunda victoria consecutiva, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo recibió a la chancita al horno? No, el equipo lo recibió bien, al igual que a Adrián Ábalos. Creo que los dos son buenos laburantes, igual que Julio Ceballos también. Y, bueno, siempre los técnicos planean de una forma, pero lamentablemente a veces no sale. Y gracias a Dios a la chancita le está saliendo bien las cosas. Bueno, para los hinchas de talleres que no te conocen todavía, presentate tu nombre, apellido y qué puesto juegas. Bueno, soy Nicolás Ibañez y juego de teléfono derecho. Bueno, hoy se te dio segundo partido en primera y encima se te dio con un gol. Así es, sí, un tiro libre me salió muy bien y se la pude adentrar el segundo paro al arquero. Bueno, empezaron perdiendo, pero supieron reponerse por ahí partidos que al principio de temporada no se estaban ganando, pero hoy hubo mucha actitud se notó en el equipo. Sí, estamos todos unidos en el grupo y eso lo saca de adelante todo, ¿no? ¿Con un sueño con la camiseta de talleres? Sí, llegar a primera y lograr muchas cosas. Bueno, hoy se te dio un gol, justo el que definió el partido, cerró las cosas, un partido bastante trago. Contanos cómo fue ese gol. Sí, una pelota en profundidad de Molina, de Rodrigo, quedé mano a mano con el arquero, lo pasé y definí. Bueno, hoy revirtieron un partido importante, estaba bastante trabado, con piernas fuertes, empezando para ir 1-0. Por ahí al principio del campeonato era un partido que se complicaba bastante y que por ahí no lograban ganar. Hoy hubo mucha actitud, ¿puede ser? Sí, por ahí los partidos los hacían un gol, los decaían muy mucho, pero gracias a Dios hoy estuvimos tranquilos, hicieron un gol, pudimos revertir la situación y pudimos salir adelante. Bueno, segundo partido bajo la dirigencia de Alborno, ¿cómo llegó el grupo a la tranchita? ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Qué cambio se nota en el grupo? No, la verdad que se notó que estamos unidos ahora, creo que en los partidos no nos dábamos cuenta de eso, que no podríamos formar un buen grupo, pero ahora se formó un buen grupo y salir adelante, ¿no? El fondo de la tabla, ¿dónde estamos? Bueno, ¿un sueño con la camiseta de Talleres? Llegar a la primera. ¿Un ídolo de azul? Diego Garay. Bueno, pero los hinchas de Talleres no te conocen, nombre, apellido y posición en el cancha. Cristian Pagón David y juego de engancho delantero. Bueno, primer partido hoy, el primero, entraste en segundo tiempo, ¿cómo se vivió eso? Y la verdad que se vivió un momento hermoso, para mí estuvo bueno. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Cómo le fueron las palabras de la chancha antes de entrar? Nada, que yo era el mejor, que no tenga miedo, que ponga huevo. Bueno, ahora con lo que se viene, me imagino con ganas, con varios partidos más por delante. Sí, la verdad que sí, hay que meterlo en el entrenamiento. Bueno, ya estuviste en la selección, por ahí con las selecciones menores, ¿cómo metes eso, la experiencia para los chicos? ¿Cómo lo tomas? Y la verdad que es un milagro, no sé qué decir. ¿Un sueño con la gente de Talleres? Llegar al primer. ¿Un ídolo? De primera, de cara baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!